De otra parte, se aprobó el proyecto que reduce seis horas la jornada laboral para los colombianos. Pasarán de trabajar 48 horas a 42 a la semana. Aunque la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo es de 40 horas, este proyecto representa un gran avance para la clase trabajadora. Ese proceso se hará gradualmente, lo que quiere decir que hasta el 2026 se implementaría como tal la reducción total de seis horas. El anuncio abrió una discusión entre las centrales obreras y los gremios sobre los beneficios en materia de productividad de esta iniciativa. Es un proyecto que va a hacer incrementar los costos laborales, que va a estimular la informalidad y que lamentablemente nada va a contribuir. Consideramos positivo que el Congreso la haya aprobado de esta manera para generar muchísimo más empleo. que en estos tres o cuatro años avance este importante diálogo. Una de las principales preocupaciones es si esta medida afectará el salario de los trabajadores. Los salarios no se reducirán y se respetarán los derechos adquiridos en los contratos de trabajo vigentes. El proyecto de ley es expreso al explicar que la disminución de la jornada laboral no impactará el valor del salario de vengado ni las prestaciones sociales derivadas del mismo. Reducir las 48 horas laborales que fueron creadas hace 70 años por el presidente Mariano Ospina se convierte en un hecho histórico para los colombianos.